¡Ey! ¡Qué pacha! Aquí en otro vídeo reacción perdón, es que estoy bebiendo Coca-Cola y me vienen eructitos, provechitos Me habéis pedido que reaccione a John Fister la terapia y aquí estamos reaccionando a John Fister la terapia John Fister ya reaccionó a él creo que una vez solo con una canción de él con Duco, creo que se llamaba Dolce Dolce sí, bueno, era un temazo, era un temazo pero era un temazo entonces, confío mucho en una canción, confío mucho en ese chaval así que vamos a reaccionar a la terapia ya sé, llego tarde, perdón tampoco me habéis avisado vosotros pronto, me habéis avisado ayer así que, culpa vuestra cabrón escalofríos eh, ¿qué es esto? la tusa pam, 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 pam eh, me recuerda mucho a la tusa, eh eh, uy, uy, uy los escalofríos uy, ¿qué se ha hecho este? la cara, ¿qué se ha hecho? ¿qué se ha puesto? bueno, da igual, whatever mientras gente bien que se ponga lo que quiera eh, promete esto, esto promete y así que ya no te contesto, bebecita porque me fui pa' la calle salí pa' olvidarme por ti a emborracharme ya quiero borrarte ya no estoy contigo así que me fui ostras, que melodía más guapa ostras, que melodía más guapa salí emborracha a ver, ¿cómo he dicho? ay, qué temita qué temita, mi loco qué temita encima le meten el segundo en la segunda parte del estribillo le meten el pum, pum, pum y queda súper bien eso esto tienen que tener ¿cuándo ha salido? el jueves esto tienen que tener mínimo un millón de visitas porque es un tepazo bueno, me dio un millón de visitas es muchísimo también, hijo Magic en el beat este tío es un crack este tío es un crack este tío es un crack el Magic en el beat amigo, este tío es un crack esta canción con esta la base es buenísima la base es buenísima la base me recuerda mucho a Tusa no sé si a alguien mal le recuerda a Tusa pero con los violines supongo que son me parece un temazo esto pero un temazo nivel o bien vamos, o sea es que el Magic en el beat cuidado o sea, que el Magic en el beat cuidado que vaya huevos gordos tiene el chaval vaya huevos gordos tiene pero estoy seguro que lo mejor es el estribillo lo de no me acuerdo bueno esa parte yo creo que es la mejor a ver si lo cuento ahora salí pa' olvidarte hasta emborracharme algo así John Cister oh my god oh my god vaya temita mi loco vaya temita mi loco temita vaya temita vale temita rico John Cister John Cister era chileno o me acabo de fumar un porro creo que era chileno eh te cagas con Chile o sea lo que viene de Chile es que es es una bomba lo que viene de Chile o sea los próximos 10 años Chile va a ser potencia mundial de la música o sea es impresionante de verdad dame el escribir otra vez a ver sister lo haces muy bien pero la base la base es que tiene de todo es que no par es que la base tiene que ser tan difícil haber hecho esa base para mi claro seguramente Marika haya dicho esto ahí en un día esto ala ahí lo tenemos que tal si añadimos violines o lo que sea yo creo que son violines vale venga a ver que tal pum sale esto te cagas te caes de culo conmigo y ahora siempre me la paso vacilando esta noche es de locura y allá malvando arrupe la disco la champaña explotando del amor no quiero saber lo que está pasando no lo voy a tener que cortar afuera está lloviendo y hasta ahora es normal que yo salí pa' olvidarte no sé emborracharme salí pa' olvidarte ay que temazo tío ¿alguien más le recuerda la voz a Alvarito Díaz? ¿un poco? ¿alguien más? ¿por qué no me recuerda a Alvarito Díaz? ¿por qué? a ver es que Alvaro Díaz tiene una voz muy especial o sea poca gente diría que nadie pero en esta canción me suena un poco Alvarito Díaz salí pa' olvidarte vaya poquín temazo ya no estoy contigo así que ya me fui salí pa' olvidarme por ti a emborracharme ya quiero borrarte ya no estoy contigo así que ya me fui baby págame la terapia bueno os dejo deberes para la próxima vez que salga de John Cister por favor avisadme tíos que es que no puedo estar a todo o sea yo intento estar a todo lo reconozco yo intento estar a todo pero hay veces que se me escapan estas cosas y no me tenéis que avisar me tenéis me tenéis que avisar ¿cómo es? me tenéis me tenéis que avisar con tu curia tío algo así ¿no? los violines son encima poco se hace de violines desde la tusa poquitas cosas se hacen con violines y esto es un decir mira aquí estoy yo voy a meter esto de violines y a ver quién me dice algo tío para eso están los violines coño para utilizar los leches joder que te emite a ver qué opina la gente felicitaciones hijo por la canción a los jóvenes fuerza eres lo mejor felicitaciones hijo este es su padre Luis Cisternas ah que es Cister de Cisterna no te lo puedo yo creer es de Cisterna que guapo el suegro de Chile ¿cómo? ah el suegro de Chile padre de Chile agudiosa estoy de su hijo ostras que guay el padre ahí diciéndote cositas que bonito gente a ver si era el temita era dolce el temita se con duki es un temita gordo también venga me piro que tengo que grabar dos cosas para mañana espero que os haya gustado me ha encantado la canción me la voy a guardar o sea temita comentario le he pagado los ritmos ah no perdón comentario le he pagado los ritmos suscríbanse si le apetece me siguen en Twitter Instagram que lo he hecho mal pero ya lo hago como un robot de verdad fracoñas temita avisadme para los demás tenéis deberes avisadme para las próximas canciones de John Cister a la besita nos vemos hasta luego bye bye